AudioJungle Mi nombre es Aureo Cadenas y sin más, ¡esto empieza ya! Como ocurre en los circuitos de refrigeración convencional, se necesita que el aceite utilizado en la lubricación del compresor retorne a éste y no quede atrapado en ninguna parte del circuito. Los aceites utilizados tipo POE, poliol, éster con el CO2 presentan una gran miscibilidad y son fáciles de separar con los separadores de aceite y no requieren montajes complejos para el retorno de aceite al compresor. Sin embargo, como ya te expliqué en la clase 24, los aceites POE presentan una gran afinidad por el agua, por lo que debes procurar estén el menor tiempo posible en contacto con el aire atmosférico. En la gráfica puedes observar la cantidad de agua en partes por millón que puede absorber los diferentes tipos de aceite utilizados en refrigeración en contacto con el aire de ambiente durante un determinado tiempo. Como puedes observar, a medida que transcurre el tiempo, los aceites POE van absorbiendo cada vez más humedad del ambiente con el consiguiente peligro. También puede ocurrir que, bajo determinadas condiciones de funcionamiento, se produzcan ciertas reacciones químicas que den como resultado ácidos y alcoholes. Esto provocará que se altere el aceite con la correspondiente pérdida de lubricación, lo cual puede provocar la rotura del compresor. Estas reacciones químicas se ven aceleradas por la presencia de altas temperaturas en unas partes del circuito, como ocurre en la descarga del compresor, así como la presencia de catalizadores, como pueden ser óxidos de cobre e impurezas. Esta característica de los aceites tipo POE impone que las soldaduras se realicen con una ligera corriente de nitrógeno y que la limpieza del circuito sea grande y rigurosa. Las características particulares de los aceites POE tienden a permitir un alto grado de solubilidad con el CO2 y contribuyen a reducir significativamente su viscosidad. No debes confundir miscibilidad o subilidad. Cuando dos sustancias son miscibles, no hay transformación física o química entre las dos sustancias y conservan respectivamente tanto su composición química como sus propiedades físicas. El resultado es una mezcla homogénea, lo que significa que son visualmente indistinguibles entre sí. En cambio, cuando una sustancia llamada soluto tiene la capacidad para disolverse completamente en otra sustancia llamada disolvente, el resultado es un cambio físico de las dos sustancias conforme las moléculas se disuelven y se separan en la solución. El grado de solubilidad de un soluto se ve afectada por varios factores, como la temperatura y presión, así como las propiedades químicas del disolvente. La solubilidad del refrigerante en el aceite depende, por una parte, del comportamiento intrínseco de la combinación refrigerante-lubricante y por otra parte, de la presión. Cuanto más alta sea la presión, mayor será la solubilidad y cuanto mayor sea la solubilidad, más se reducirá la viscosidad. Cuanto más elevada es la presión, más cantidad de gas hay en el lubricante. Este comportamiento es típico de todos los refrigerantes visibles con aceite, pero su alcance varía según el refrigerante y el tipo de aceite. En el caso de los POE, la reducción de la viscosidad con el CO2 a las presiones de trabajo típicas en los sistemas de refrigeración puede llevar a una falta de lubricación en ciertas partes del compresor, principalmente durante la puesta en marcha o en condiciones de carga elevada. Aunque un grado ISO 68 resulta adecuado para la mayoría de los fluidos halogenados, el uso de aceite SPOE con el CO2 requerirá un grado ISO más elevado que permitirá mitigar el descenso significativo de la viscosidad que se observa en el aceite en contacto con el CO2. Por lo tanto, resultará más conveniente un grado ISO superior a 80 porque el lubricante conservará una viscosidad suficiente para proteger las piezas del compresor. Como los aceites POE son mistibles con el CO2, el sistema de lubricación será fácil de implementar. Solo se debe controlar el contenido en agua y que el sistema esté limpio y perfectamente estanco desde su puesta en marcha. Los aceites POE formulados para funcionar con el CO2 contendrán también aditivos especiales para reducir el fenómeno de formación de espuma observado en la puesta en marcha del compresor. Se recomienda supervisar regularmente la acidez del aceite con pruebas in situ, como Acitex Uniprop, compatible con todos los tipos de aceite y realizar un análisis anual. Bueno, gracias por tu atención. Hasta el final del vídeo te agradecería me hicieras algún comentario sobre qué te ha parecido. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba y si quieres estar informado de los próximos videotutoriales que vayas subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas. Y gracias por compartir el vídeo. Hasta luego.